qué tal amigos de para que te enteres con raquel infante la forma diferente que ustedes tienen de ver el deporte le odita a ver a señores que yo no puedo decir sea el tipo la gara la patana y a él como le vamos a poner bienvenido gracias gracias a aquel como arriba y definitivamente un gran inicio de temporada con el conjunto de las águilas y baeñas también tuviste tu participación en el béisbol de grandes ligas iniciemos con el principio hablemos un poquito de grandes ligas y los rancheros este año este año fue un año medio difícil para mí tú sabes mucho aprendizaje y yo creo que hoy en día estoy bastante contento porque lo que aprendí estoy viendo el resultado hoy en día aquí está ayudando el equipo y eso es lo que yo quiero me entiendo definitivamente cuando nos enteramos con un colega en la ciudad de nueva york te hizo la entrevista creo que no recuerdo creo que fue johan sam que te hizo la entrevista cuando dijiste que venías desde el principio con las águilas y baña todo el mundo se puso loco que te llevó a venir desde los entrenamientos sabe fue un año como te dije al principio fue un año difícil y yo dije guau yo tengo que ir para allá a ayudar mi equipo ya que el año pasado no pude por la lesión que tenía entonces me hacía falta jugar aquí yo dije yo tengo que estar ahí mediante si es todo el saludable vaya voy como sientes es tu cuerpo ahora mismo cómo va esa lesión está recuperado al 100% sí sí me siento bastante bien todo depende si me mantengo haciendo rehabilitación todos los días y eso y yo creo que va está bien que te ha dicho la organización vas todo el tiempo con águilas y baña o tú tienes algún impedimento sí sí no tengo ningún límite yo creo que estaré aquí hasta el final yo mediante león y que tú tienes que decirme de este equipo campeones nacionales y del caribe y el gran inicio de temporada del equipo es un privilegio para me está aquí hoy en día tú me entiendes un equipo que lleva una letra grande y hay que representarlo y hoy en día lo estamos haciendo eso y dime la verdad que es tanto a barrio habichuelo y carne tú estás comiendo porque espérate es que es increíble mister doble que te estamos llamando en el palco de prensa no no es el señor haciendo su obra tú sabes uno trabaja y hay que dios se encargue de dar la bendición una atribuye es eso a todo el acondicionamiento físico que tú siempre estás en preparación y enfocado en tu física sí sí yo creo que yo soy bien cuidadoso con eso siempre me mantengo busco la manera de mantenerme saludable porque ya que estamos aquí hay que dar el cien por ciento algo específico que vengas a trabajar aquí en la pelota de invierno este año no simplemente venir a ayudar al equipo lo más que yo pueda dar cien por ciento a la campeona nacional y del caribe eso que qué significa más o menos el fiel eso es lo mejor la mejor bendición que uno puede tener está en este equipo frente a los tigres hoy vamos arriba esto de nosotros un saludo a esa gran fanaticada que ya tú sabes que tienen a uno loco en la red gracias gracias por el apoyo que no están dando y que sigan vacunándose para que vengan a visitarnos que lo necesitamos con nosotros mister doble leo de para que te interés con raquel infantes llegó gracias a peñantial fuente de vida de y de renta car hacienda vista linda tabú café en wine norbert soluciones financieras haciendaán hacienda